Y yo que pasa, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros la skin de Final Boss Veigar O Veigar enemigo final Y esta skin es de la que hablamos hace unos días Aquí la tenemos ya por fin, podía ser Veigar, podía no ser y era Veigar Aquí la tenemos Esa capa que se piscela, está tan guapa, el famoso guante Esta skin será legendaria, es decir, creo que era en 1920, Río Points ¡Veigar en la próxima! ¡Vamos a ver sus animaciones! ¿Mini Boss? ¡Es una goma larga! ¡Señor ridos de tu lipo! Vale, imaginaos, ¿verdad? ¡Es una voz distorsionada! Ahí estamos, el baile, no me acuerdo como se llamaba este baile, pero sabéis todos cual es. Es de las bailarinas esas. Control 4. Vamos a traeros los golpes básicos. Ahí lo tenéis. Otro. Y otro. Ahora la Q. Ese humito suele cuando lo agitean. La W. Ahí. ¡Eso es poderoso! Cae un bloque de Tetris. Vamos a hacer otra vez la W. W... Venga. Aquí tenemos la E. Está acá. Básicamente un stun y ahí veis los efectos. Otra vez la E para que la veáis bien. Ahí. Aquí tenemos la última T. ¡Esta te queda, tía! Venga, toma. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Bastante guapa. A ver como vaquea. ¡No te has visto la última de mí! ¡Vamos! ¿Puedes recordar esto? Esto es todo lo que vamos a ver con la batalla. La batalla de batalla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!